¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él es muy querido allá por la diáspora y también por otras nacionalidades. Y es un reto para Mozart, tomando en cuenta que es un artista, ¿verdad? Que ahora mismo mucha gente habla de que si está o no en su mejor momento, pero ahí es que yo digo, artistas como Mozart la para, no necesitan tener canciones pegadas para hacer este tipo de conciertos. Bueno, que lo demuestre. Él lo va a demostrar. Pues hay que ver si llena ahora. Yo lo que es que... Tiene capacidad para 3.000 personas, sí. Creo que puede llenarlo. Ya con el comentario de Axel, justamente yo iba a decir eso, que hay mucha gente mezquina que obviamente va a empezar a apostar y a cuestionar por el fracaso de Mozart. Vi un comentario de Alianni. Ella que lo llenaría también, Alianni. Alianni no llena ni... Ni la sala de su casa llena esa tipa. No, porque hay un detalle, que él no está pegado ahora mismo. ¿Qué te pasa con Alianni? Eso tiene que ver por el Mozart. No se sabe si llena o no. A la gente le gusta verlo al ti está pegado, eh. Quizá llene. Sí, pero tiene trayectoria, Mozart. ¿Don Miguel lo está pegado? ¿Qué tema tenía Don Miguel lo pegado? No compare eso. ¿Qué tema tenía Don Miguel lo pegado? Que no te equivoque con Mozart. ¿Qué pasa? No te equivoque con Mozart. Ustedes se atreven a decir que es lo mismo. Pero tú ves lo mismo, pero Mozart es duro. Lo llena, lo llena. Claro, yo no le he quitado lo duro. En Dominicana quizás él no lo llenaría. Pero allá sí lo llena. Bueno, pero ¿por qué no se arriesguen, Luini? De hacer conciertos aquí en Dominicana. O sea, arriesguense. Miren, aunque sea dando boletas, pero arriesguense y hazlo. Mozart tiene todas las condiciones para hacer algo aquí. Y tiene tiempo, que no hace nada. Lo único que Mozart ya no tiene a Alessandra, que era... ¿Y no hace falta a Alessandra? No, pero tú sabes que durante... Oye, esta de una vez que yo estoy queriendo meter a su amiga. Oye. No entendí, Bey. Arréglalo, porque créeme. No tengo que arreglar. Tiene que estarse lamentando que no está al lado de Mozart. Oíste. Sí, porque no creo que alguien quiera tener fritos con salami, nada más. Señores, señores, pero déjeme hablar. Después que Mozart y Alexandra se separaron, ¿él había tenido algún tipo de concierto? Sí, él canta todos los fines de semana. No, yo no te estoy hablando de los fines de semana, mi amor. Yo te estoy hablando de conciertos multitudinarios. Eso no se hace porque si tú te uno con una mujer, eso se hace en el tiempo. Pero antes de eso, tú vos también. Mi amor, déjame hablar. Pero te estoy preguntando. Lo que pasa es que siempre en el engranaje de todo lo que tiene que ver con Mozart, y todo eso lo hacía Alexandra, y siempre estaba muy lleno, siempre estaba muy activo. Tenemos que ver ahora cuando él vaya. Tú sabes por dónde ella va cumpliendo su cuota. Si Dalisa logra hacer detrás un buen trabajo con Mozart. Pero ¿por qué Dalisa? Dalisa es el mafogón. Tú tienes problemas en tu cabeza. Mi amor, como apoyo. ¿Pero qué diablos tiene que ver Dalisa y Alexandra en un concierto de Mozart? Mi amor, apoyo a su pareja. Pero que eso no tiene que ver. Ok, y Don Miguel. ¿Fue la mujer de Don Miguel lo que llenó el concierto? Él no tiene. Por ende. Pero que Alexandra era su manejadora, mi amor. No, su manejador siempre ha sido Carlos. Carlos Bautista. Alexandra fungió en apoyo, diríamos. Le daba su apoyo. Exactamente, de una cuestión de organización. Exacto, entonces vamos a ver la organización ahora con su nueva pareja que... Pero, espérense, ustedes no van a decir que durante todo este tiempo eso no ha sido cuestionado. Pero que Dios no está loca. Pero Dalisa no es parte de su equipo de trabajo. En el caso de Alexandra lo fue. Ella le pertenece a su equipo de trabajo. No necesariamente. Porque él tiene una firma con Cerro Growth, que es un grupo que lo está administrando después de su salida de Raw Nation. Y obviamente ellos son los que están apostando a este tipo de evento. Increíble. Allí hay la ciudad de Nueva York porque fueron los mismos que hicieron el concierto de Luis Vargas en el mismo lugar. También Guillo Sarante se presentó ahí, pese a que no fue a través de ello. Y Chimbala se ha presentado en este escenario. O sea que ya es hora de que Mozart llegue ahí. Para ti, todas las fanáticas de Alexandra superen a Mozart. Como tú eres amiga de ella, mi amor, supéralo. Te van a decirse de atallos. Escúchame, pasado. Mi amor. No existe. Él está feliz y vaya en el United Palace. Y Alexandra también está feliz. Pero que yo no te... Estamos hablando de... No tienen nada que ver. Yo estoy hablando de la carrera. Es más, Alexandra debería ser más cachorra y las y estar ahí en... Y apóyalo porque si ella es... Si es algo en este país, es por Mozart. Y tú lo sabes. Y el papá de su hija. Pero yo no puedo decir lo contrario. Que a ella le confiere que es su papá. Alexandra le debe la carrera a Mozart. No, nada más falta que tú digas lo contrario. No, pero ella es... Realmente, ella debería hasta apoyarlo. Es el papá de su hija. Claro que hay que hacerle a ella a Alexandra que vaya para que él llene. Y usar su... Oye, a esta. No, no, no. Así no, tampoco. No, no, veido. Es apoyarlo desinteresadamente por ser el padre de su hija. No, porque Fogón la defiende porque son compañeras de operaciones. ¿De operaciones de qué? Mira, aquí se va alguna vaina. Una se opera una vaina, esta se opera otra vaina. No, Fogón tiene mucho que no hacerse, ¿no? Mira, no te lleves que he escondido que viene Fajá. Ah, yo no la veo. No. La gente le va a querer a este maldito loco. Saca muy de loco de aquí. Bueno, tú estás defendiendo a Alexandra. Yo sé que ella es tu amiguita. Mira, mi amor, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo te estoy diciendo un argumento real. O sea, si ella no va, él no llena eso ahí. Yo no dije que si ella no va, él no va a llenar, mi amor. Recuerda que Alexandra siempre fue parte de su equipo primordial cuando él hacía los conciertos. Hace tres años atrás. Tres, cuatro. Pero por eso te estoy diciendo, luego de la ruptura con Alexandra, no lo hemos visto en grandes escenarios. Mira, mira, la pandemia. Con Fogón pasa lo mismo que toda la fanática de Alexandra y la celatayo. Puede pasar lo que pase. Mira, Mozart va a llenar el estadio olímpico, va a ser el United, va a ser el Miami, el Harina que le cambiaron ahora el nombre por FT, qué sé yo. Mozart va a llenar esto de chabón. Y van a decir lo mismo. Si Alexandra hubiera ido, si Alexandra fuera. Ejemplo, si hace todos estos logros, la misma fanática van a salir con la misma mierda como Tafogón que ha colado a Alexandra aquí porque es su amiga y sabe que necesita ese sonido. ¿Quién? Pero Alexandra, el sonido ha hecho gente. No, ya no. ¿Dónde el sonido? Ya no. Hice una entrevista. ¿Quién habló de la entrevista que ella hizo? Nosotros. Nosotros. Porque tú sabes por qué hablamos. Tú sabes por qué. Porque Carlos le pagó seguro. No, no, no. Esa entrevista seguro fue. No, Alexandra. Alexandra. No, Alexandra. Bueno. ¿A Alexandra le pagó a él? Le dije que Alexandra necesita un año en su casa reflexivo. Pero seguimos con Mozart la Pará. Pero vuelvo y te reitero, para mí ella debería estar en primera fila apoyando este concierto. Mozart se lo merece. Y al igual que ella, también creo que mucha gente del medio, sobre todo del género, debe también darle respaldo. Comenzando contigo, que eres un amigo. Voy para allá. Voy para allá. Y no puedes ir solo. Me llevas a mí. Bueno, Moisés, de verdad. De verdad, Richard. Augurarle muchos éxitos. Sí, sí, se lo merece. A Mozart fuera de lo que es la chelsea y de relajo. Se lo merece. Ojalá y que llene. Ojalá que Mozart encuentre un punto donde él pueda volver a catapultar su carrera como él era antes. Yo entiendo que Mozart se lo merece y que el público lo apoye. El día aquí, el día allá también. La arreglaste, Jevi. Te quedo jevi. Hubo un momento, inclusive, que yo llegué a ver a Mozart la Pará en algunas actividades con una banda. Me gustaría ver este Mozart la Pará otra vez con cinco músicos, cuatro músicos, con lo que sea, pero verte en una escena con una muy buena producción y que se busquen un buen productor artístico. Un equipo de baile que no debe faltar. Ese evento va a estar por todo lo alto y yo confío en Mozart. Atención, desde ya pueden, la gente que nos ve y nos escucha de Estados Unidos, adquirir e ir buscando el método para adquirir su boleta. Déjame buscar, porque hemos hablado de todo, pero no hemos dicho la fecha. Ah, será noviembre 23, Luigny, en el United Palace. Exacto, 8 de la noche, United Palace, noviembre 23, Mozart la Pará. Boletos, boletos express, ticket master, Loud Life y Cerro. Entren ahí, compren su boleto. ¿Noviembre qué, 23? Sí, noviembre. Ah, no, pañal no va a un iguro. Eso cae miércoles. Cae miércoles. Miércoles, Mozart, ¿y cómo tú haces eso? Ay, Dios. Felicidades, Mozart, vamos. Yo voy, yo no sé ustedes. Venimos en breve. ¿Quieren buscar chisme? Acércate, viejo, acércate. Y el chisme se lo contamos nosotros. Aquí somos la noticia.